Bueno, en estos momentos se está llevando a cabo un operativo aquí en la colonia San Gervasio, en la avenida 95 con Hidalgo. Están realizando un cateo en uno de los domicilios de esta populosa colonia, en donde hay problemas de delincuencia e incluso se sabe que aquí es área de residencia de varios narcomenudistas. Gracias por ver el video.